¿Tienes una entrevista pendiente y no sabes cuáles son las preguntas que deberías hacer? Pues en este video te aclaro esas dudas. ¿Cómo están mis oradores estrellas? Como siempre les saluda Isabel Perozo con un video más sobre oratoria, crecimiento personal y comunicación. El día de hoy vengo con un tema sugerido por ustedes. Si bien yo tengo algunos videos en mi canal sobre cómo hacer entrevistas o cómo ser entrevistado, me han preguntado en varias oportunidades cómo hacer para tener preguntas que sean interesantes, que aporten a la entrevista y que por supuesto no te dejen mal a la hora de entrevistar a alguien. Entonces hoy te traigo seis consejos que puedes seguir si quieres hacer buenas preguntas durante tu entrevista. El consejo número uno puede parecer muy obvio, pero muchas veces no lo seguimos y eso hace que nuestra entrevista se salga de control. Y es que debemos hacer preguntas que tengan que ver con el tema del cual estás hablando. Por lo general se recomienda hacer las famosas preguntas para romper el hielo. No es que yo no esté de acuerdo con estas preguntas, se pueden realizar siempre y cuando no hayas comenzado formalmente la entrevista. Te doy un ejemplo de una pregunta para romper el hielo. ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal está el clima? ¿Cómo están sus hijos? ¿Si conoces a la persona? Es decir, este tipo de preguntas para iniciar una conversación, pero que realmente no tienen nada que ver con el tema. Estas preguntas para romper el hielo solo se deben hacer si no ha comenzado formalmente la entrevista. ¿Por qué? Porque si las hago dentro de la entrevista, primero voy a estar perdiendo el foco, el objetivo, el tema del cual yo quiero hablar y segundo, tanto el entrevistado como las personas que están viendo la entrevista se pueden sentir perdidos porque no saben hacia dónde va eso. Entonces, una vez que comiences tu entrevista formal, recuerda, todas las preguntas tienen que ver con el tema. El segundo consejo sobre cómo hacer buenas preguntas es que siempre debes pensar. ¿Esta pregunta me va a aportar algo a mí? ¿Va a aportar algún conocimiento? ¿Tanto a mí como a las personas que están escuchando o viendo la entrevista? Las preguntas siempre tienen que dejar un aporte. No hagas preguntas por hacerlas. Todas ellas deben estar bien pensadas y, por supuesto, preparadas con anterioridad. Las preguntas son la guía de la entrevista y surgen de la investigación previa. Tercer consejo, nunca hagas dos o más preguntas a la vez. Por lo general, eso confunde al entrevistado y siempre termina respondiéndote la pregunta que más le conviene y las otras las deja aparte porque no se acuerda o porque no quiere contestarlas. Entonces, una pregunta a la vez. Cuarto consejo, si es una persona famosa, una persona reconocida, te propongo que revises entrevistas que le hayan hecho con anterioridad para que no repitas las mismas preguntas. Por lo general, si es una persona famosa, hay mucha información en las redes sobre ellos. Entonces, trata de ser creativo o creativa y construye unas preguntas que puedan sacar más información de la que hay en las redes o en internet. Quinto consejo, recuerda siempre hacer preguntas abiertas. Explico rápidamente para los que no saben qué es una pregunta abierta y una pregunta cerrada. La pregunta cerrada es aquella que la respuesta solo puede ser sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta el chocolate? Sí o no. Una pregunta abierta es aquella que obliga al entrevistado a desarrollar su respuesta. Como por ejemplo, ¿qué piensas de la migración? ¿Sí? No puede responder sí o no. Tiene que desarrollar y dar su pensamiento, su opinión sobre ese tema. Entonces, las preguntas que tenemos que hacer deben ser abiertas para invitar a la otra persona a que converse y a que comparta la información que tú necesitas. Y último consejo, y creo que es uno de los más importantes. Es una sola palabra. Escucha. Escucha lo que te dice tu entrevistado. Yo sé que un buen entrevistador lleva sus preguntas preparadas, pero es importante escuchar las respuestas del entrevistado porque él puede darte ciertos matices o ciertas ideas de nuevas preguntas para que puedas rehacer. A veces tenemos suerte y el entrevistado se siente confiado, empieza a hablar, digamos, como más de la cuenta, empieza a contar más de lo que nosotros pensábamos que iba a decir. Y ese es el momento en que escuchamos atentamente lo que nos dice para replantear nuevas preguntas. Siempre debemos escuchar lo que está diciendo nuestro interlocutor. No solo para saber cuándo hacer la siguiente pregunta, sino para llevar un hilo coherente en las cosas que decimos, en las respuestas que nosotros mismos le damos a nuestro entrevistado y para que la entrevista tenga un buen orden cronológico. Espero que estos consejos te sirvan para desarrollar buenas preguntas al momento de entrevistar a otra persona. Si deseas conocer un poquito más de fondo cómo hacer todo el proceso de la entrevista desde que contactas al invitado, pues por aquí te dejo el link a un video que ya hice previamente sobre cómo entrevistar a otra persona. Si te gustó este video, por favor, dale un like al dedito hacia arriba. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale clic en el botoncito rojo y luego en la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Ah, y si me quieres escribir algo, puedes hacerlo aquí abajo o en cualquiera de mis redes sociales. Ahora sí, bye.